¡Meow! ¡Mi-mi-mi-mi-mi-mi! ¡Vlogy Family Show! ¡Ya empezó! Mimi, necesitas limpiar tu habitación. ¿Por qué mamá siempre me dice que limpie mi habitación? Crayantes, bloques, autos. Y muchos peluches Oh, oh, gatita, debes limpiar Pijamas, bolsos, calcetines y latas vacías Oh, oh, gatita, debes limpiar ¡Esto es aburrido! La gatita está ordenando Na, 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 na ¿Teddy? ¿Una varita mágica? ¡Ajá! ¡Bubidi, bu! La gatita está ordenando Su habitación que quede limpia Y ordenada Mami nunca los encontrará Todo está limpio ¡La, la, la! ¡Bubidi, bubi! ¡Guau! ¡Está muy limpio! Ropa, calcetines y peluches salieron del clóset Oh, oh, todo se desordenó Callales, muñecas y autitos siguen aquí Oh, oh, gatita, debes limpiar ¡Mimi! ¡Tarán! ¡Es para ti! La gatita está ordenando Na, 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 na Ordenar la habitación es aburrido Y Mami está enfadada ¿Qué puedo hacer? No te preocupes Podemos hacer que sea divertido ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá, já, já! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yu-hu! La gatita se divierte Limpia su habitación Que quede limpia Y ordenada ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy encontré muchos tesoros! ¡Todo está limpio! ¡Guau! ¡Sí! ¡Fue muy divertido! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! La gatita está ordenando Na, 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 na ¡Papi! ¡Está desordenado por allí! ¡Oh! ¡No lo puedo alcanzar! Ella tiene una idea Limpia su habitación Que quede limpia Y ordenada Todo está limpio ¡Mi habitación está limpia! ¡Miau, ravilloso! ¡Buen trabajo! ¡Yeah! ¿Qué es esto? La gatita está ordenando Na, 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 na ¡Wiu, wiu! ¡Aquí voy! ¡Alto ahí, bolas de polvo! La gatita se divierte Limpia su habitación Que quede limpia Y ordenada ¡Las atrapé, bolas de polvo! Todo está limpio ¡Ja, ja, ja! Hacer los quehaceres Es muy divertido ¡Me encanta! ¡Comamos unos snacks! ¡Guau! ¡Miau! 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 ¡Chicos! ¿Cómo nos podemos divertir Mientras hacemos los quehaceres? ¡Ajá! ¿Ah? Podemos mandar nuestra ropa A explorar la lavadora Podemos darle una ducha A los platos sucios Y podemos conducir Un camión de basura genial Para ayudar a recoger la basura Siempre hay muchos quehaceres En el hogar Y debemos hacerlos juntos Como familia ¡Ja, ja, ja, ja!